Consciente con uno mismo y dice, ah no, ¿qué me falta? Ah no, finalizar bien, ah no, entonces me voy a quedar una hora más o media hora más finalizando el arco y así todos los días darle ah no, ¿qué me falta más? Más masa muscular para chocar para estar bien fuerte, cuando me vengan a chocar que reboten, bueno Ahí está. Creo que es eso, ¿no? Independientemente de que obviamente venga un 9 y haga trabajar al delantero, creo que un delantero hoy por hoy y los que vienen ahí tienen que trabajar en lo que uno piensa que necesita. Bueno, Paolo. Agradecerte, la verdad. Más de una hora, muchísimas gracias, espero que haya estado cómodo. Sí, 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 tranqui Y nada, gracias a Betson que todos somos Team Betson acá, a morir y nada, esta ha sido una edición especial de DIT vamos a volver a estar la próxima semana, después vamos a estar con el POS del Perú Uruguay también vamos a estar en Brasilia con el POS del Perú Brasil y ha sido un gusto. Y va a haber una segunda vez seguro, Paolo. Sí, seguro Dale, nos vemos, muchísimas gracias Un abrazo a todos Presentado por Betson Auspiciado por Movistar Gracias por ver el video.